No podemos poner en práctica el mindfulness o conciencia plena si previamente no hemos aprendido a meditar. O sea que el objetivo del vídeo de hoy es justamente este. Yo os explicaré algunas estrategias de meditación muy sencillitas, os dejaré un espacio de unos poquitos minutos para que practiquéis con ello y luego seáis capaces de escoger aquella estrategia que os viene mejor. Una vez la sabemos, se trata de hacerlo a diario, se trata de convertirlo en un hábito, es un estilo de pensamiento, es una manera de pensar, tiene que ser un hábito de pensamiento y la única manera de conseguir eso es forzarlo un poquito todos los días hasta que nos salga de manera natural. Así que empezamos con el primero de ellos. El escaneo corporal, muy sencillo, me tumbo y empiezo a notar mis propias sensaciones. Es fácil que en determinados momentos la cabeza se me vaya hacia pensamientos que tienen que ver con el trabajo, la pareja o lo que sea. Bueno, lo acepto, no me enfado, no pasa nada y vuelvo a prestar atención a mi respiración, a la temperatura, a la postura, a qué zonas de mi cuerpo están tocando, pues contra el suelo o contra la esterilla y le dedico unos minutitos. Simplemente, así de sencillo, ropa cómoda. Me tumbo, cierro los ojos y empiezo a escanear cada una de las partes de mi cuerpo y a notar sensaciones, observando, sin juzgar. Así que, ponlo en práctica. Te dejo unos minutitos o le das al pause y empiezas a probar con el escaneo corporal. Muy sencilla y muy eficaz. Gracias. 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 La siguiente de ellas. La meditación con movimiento. Es muy típica del yoga o del tai chi. ¿Cómo lo puedo hacer si no voy a clases de yoga? Pues simplemente salgo a la calle, empiezo a andar y empiezo a notar mis sensaciones. Lo mismo, noto el aire que me da en la cara, noto cómo apoya el pie, noto mi respiración, cómo el aire empieza a subir por el esófago y a salir por la nariz. Simplemente camino y siento. Lo mismo, que se me va la cabeza, lo acepto, no pasa nada. Es normal que en determinados momentos la cabeza se vaya a otros pensamientos. Si no le hago un reproche, si simplemente digo, pues vaya, qué curioso, ahora me he acordado de esto, y vuelvo a prestar atención, por ejemplo, a cómo noto la planta del pie, la pisada, o cómo noto el zapato, o cómo noto el peso de la cazadora, ya habré vuelto a recuperar mi atención en aquello que realmente era importante, que eran mis propias sensaciones. Os dejo unos minutos, os movéis por el piso, os movéis por la casa, y de esta manera podréis ver qué tal os viene este método. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Así que espero que os pueda servir. Un abrazo y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.